Una traición de amor se paga de muchas maneras, pero ésta tiene un giro inesperado, tiene oscuridad, maldad, pero te preguntarás, ¿hasta dónde está dispuesto uno a pagar? El brujo que buscó caricias, escrita por Casamitos En una tarde de otoño, como cualquier otra, el viento arrastraba el polvo y hojas secas por la estrecha calle polvorienta Don Sabino caminaba con un paso firme y apresurado, esperando darle una sorpresa a su esposa con la llegada antes del anochecer Quizás esperaba un cálido abrazo o un apasionado beso, pero lo que encontró le hizo hervir la sangre Justo en medio de la casa se encontraba su esposa, dando las caricias y los besos apasionados a Melquiades Un personaje conocido por hacer extraños tratos con las personas para otorgarles dinero y poder Bien sabido por todos, que era un brujo muy poderoso Sin pensarlo, un grito de rabia y furia surgió de Don Sabino Sus ojos estaban desorbitados Su esposa, sin éxito alguno, intentó calmarlo Pero le lanzó un golpe certero a Melquiades y lo derribó al suelo Luego, se fue sobre él, dándole un golpe tras otro Cada golpe, hacían manchar sus nudillos y deformar el rostro de aquel hombre Su esposa intentó detenerlo, pero de un empujón cayó al suelo Don Sabino entonces dijo, maldita seas, no te atrevas a detenerme Acto seguido, sacó su viejo revólver y sin importar las súplicas desesperadas de su mujer Accionó el gatillo, mandando al otro mundo a Melquiades Sus ojos permanecieron abiertos mientras un gran charco carmesí se extendía sobre el suelo Entonces Don Sabino, con los ojos llenos de furia, se fue hacia su mujer Esto es tu maldita culpa, no te importó nada lo nuestro Lárgate de esta casa y no vuelvas más, o si no Pero no terminó de decir la frase En realidad, no quería decirla Estaba cegado por la furia Y a pesar de las apariencias, por dentro estaba destrozado La mujer tomó las pocas pertenencias que tenía Mientras lágrimas inundaban sus ojos Jamás esperó que su esposo descubriera aquel engaño Y como es bien sabido en los pueblos, una mujer que le es infiel a su marido Era objeto del peor desprecio Por lo que tendría que llevarse el secreto de la muerte de Melquiades a la tumba Don Sabino sacó una botella de mezcal y le dio un buen trago Dándose valor para lo que vendría ahora Llevó el cuerpo de Melquiades a sus cultivos Justo en un árbol de manzano Aquel árbol donde él y su esposa se juraron amor eterno Y grabaron sus iniciales dentro de un corazón Sabino empezó a cavar lo suficiente para poder cubrir el cuerpo de aquel maldito Algunos días pasaron sin que el paradero de Melquiades fuera conocido Uno de esos días se encontraba Genaro, como siempre En una esquina del pueblo justo frente a la cantina Pidiendo alguna moneda de los que pasaban por ahí Sus ojos eran vidriosos, su ropa desgastada y su barba descuidada Eran sus señas características Eso sin contar su sombrero Cualquiera podría imaginarse a esta persona con un sombrero igual de desgastado Pero no era el caso Era un fino sombrero el que traía Era de ala ancha tan negro como la noche misma Y a un lado, un emblema aparentemente de oro A decir verdad, le quedaba un poco grande Si alguien se atrevía a preguntar por tan peculiar sombrero Él solía ser un ademán como si intentara acordarse intensamente Pero al final, siempre solía decir que se lo encontró Pero no recordaba exactamente dónde El frío de la noche, ese día no se hizo esperar Y empezó a calarle hasta los huesos a Genaro Frotó rápidamente sus brazos con la intención de entrar en calor Y se fue directo a su casa Iba a paso lento y con el típico andar de un borracho Las calles estaban solas y frías Y esa noche desolada se encontró a don Sabino Quien lo miró Con la mirada fija y un sudor frío recorriendo su frente Porque rápido reconoció a ese maldito sombrero de Melquiades Recordó claramente la noche en que se deshizo de él La sensación de alivio que lo había invadido Tras ver el cuerpo enterrado en su propio huerto Y ahora lo veía sobre la cabeza de un borracho Genaro se ajustó el sombrero Y su risa tonta resonó en el silencio de aquella calle Miren, miren, soy el rey del pueblo Él estaba exclamando mientras giraba sobre sí mismo Ajeno a la gravedad de aquella situación Decidido a saber más Se acercó a él Se detuvo a escasa distancia de Genaro Y le preguntó de dónde sacaste ese sombrero Intentando mantener la calma Lo encontré, por supuesto Respondió Genaro con una sonrisa desdentada Como si la respuesta fuera suficiente Para calmar cualquier curiosidad Don Sabino, quien era conocido por su impaciencia Se tornó mucho más amenazante Tomó a Genaro de su camisa Y en tono enérgico le ordenó No estoy para juegos, pinche borracho Dime de dónde chingados los sacastes Antes de que pierda la paciencia Con el sombrero de Melquiades aún en su cabeza Comenzó a balbucear incoherencias Palabras entrecortadas Que no parecían tener sentido Su risa se tornó un murmullo casi inaudible Y una baba espesa Comenzó a escurrir de sus labios Don Sabino, incapaz de apartar la mirada Miró como Genaro se dejaba caer hacia atrás Como si un hilo invisible lo hubiera cortado Con un ruido sordo Su cuerpo chocó contra el suelo Y la risa se extinguió de repente Genaro se retorcía en un ataque Sus manos convulsionaban Y golpeaban el suelo Mientras su rostro se tornaba de un pálido color ceniza Se acercó a Genaro Pero este solo hacía ruidos Atrapados en momentos de desesperación Sus ojos se volvieron a posar Sobre el sombrero que había caído al suelo Ahora arrugado y sucio Sin pensarlo se agachó y lo tomó Con las manos temblándole Con un paso apresurado Se fue a su casa Arrojó descuidadamente el sombrero a la mesa Y se quedó viéndolo Buscando una explicación sobre lo ocurrido Nada parecía tener sentido Decidido sin embargo Asegurarse de que nadie Hubiera encontrado a Melquiades Iría en la mañana a revisar su huerto A ver si todavía estaba ahí A ver si estaba enterrado el cadáver La fría noche Fue más intranquila de lo habitual Don Sabino al cerrar los ojos No podía evitar Recordar cómo cubría el cadáver con tierra Los primeros rayos del sol Y el cantar de los gallos Anunciaron el inicio de un nuevo día Doña Inés Se encontraba de camino al mercado Cargando sus verduras En una cesta desgastada Su rebozo Solo dejaba descubiertos sus ojos Cubriéndose del frío y el polvo Pero a unas cuadras de la cantina Su canasta súbitamente cayó al suelo Y se llevó las manos a la cabeza Seguido de un desgarrador grito Porque ahí En medio de la calle Yacía Genaro Desnudo y sin vida Su cuerpo estaba expuesto A la mirada de Doña Inés Genaro con su piel pálida Y los ojos abiertos Miraban al vacío Con una expresión de terror Que ni la muerte podía borrar Los gritos de Doña Inés Sacaron a Don Sabino de su trance Quien rápidamente fue a ver Que estaba pasando No lo podía creer Genaro el borracho del pueblo Estaba tirado en el suelo Completamente desnudo Don Sabino sabía que nadie Absolutamente nadie Investigaría sobre lo sucedido a Genaro Y que cualquier persona pensaría Que fue coincidencia Que fue sus borracheras Regresó a su casa Tomó el sombrero de Melquiades Y lo metió en un costal También tomó un pico y una pala Y se fue Rumbo a donde había sepultado a Melquiades En el lugar no había signos De que alguien lo hubiera desenterrado La explicación del sombrero Seguía siendo incierta El sudor apareció en la frente De Don Sabino Mientras sacaba la tierra Hasta que finalmente Encontró el cuerpo Envuelto en costales Tal y como lo había dejado Rápidamente Se dispuso a desenvolverlo Los ojos de Melquiades Permanecían abiertos Y parecían fijarse En Don Sabino Su cara azul e hinchada Era muestra clara De su estado Y un agujero de vale En la frente Era la señal De que había partido Ya de este mundo Sin embargo El sombrero no estaba con él Pero lo que realmente Aterró a Don Sabino Quien se vio obligado A retroceder de inmediato Y morder su propia lengua Para no gritar de horror Fue encontrarlo Vestido Con las ropas de Genaro Aquel pantalón desgastado La misma camisa Que le faltaban aquellos botones Y un lazo A manera de cinturón Fue entonces Desde el fondo Del pozo oscuro Que había acabado En su huerto Que resonó Un sonido inconfundible Un eco Que se coló Entre las sombras De los árboles Como un susurro Del infierno La risa de Genaro Distorsionada E infernal Como si alguien Ahogado en la tierra La estuviera Forzando a salir La risa Se arrastraba Desde el cuerpo Enterrado de Melquiades Resonando en el vacío Don Sabino Cayó de rodillas Al suelo Sus manos Le temblaban Pero se aferraba A la pala Que ahora Le parecía inútil Porque esa risa Parecía mezclar Las voces De ambos De Genaro Y Melquiades Como si estuvieran Compartiendo Una broma Privada Y macabra Se tapó Los oídos Apretó Los ojos Pero la risa Continuaba Se levantó Tambaleándose Y dio Un paso Hacia atrás Luego otro Incapaz De desviar La mirada De la fusa El sombrero De Melquiades Aún en sus manos Lo arrojó Al cuerpo Y se dispuso Ahora A prenderle fuego Pues tenía La idea De que Solo así Podría eliminarse Para siempre A ese Maldito Brujo Don Sabino Respiro profundo Y en un acto Desesperado Juntó leña La puso Cuidadosamente Alrededor Del cuerpo De Melquiades Casi Con reverencia Su corazón Martillaba En sus oídos Pero apretó Los dientes Y vertió Un poco De mezcal Sobre la leña Tras eso Encendió Una cerilla Y la lanzó Pronto Las llamas Crecieron Engullendo Los costales Que aún Cubrían El cadáver A través De las llamas Don Sabino Miraba Aquel acto El olor A carne Quemada Llenaba El aire Y un escalofrío Le recorrió La espalda Don Sabino Retrocedió Un paso Con la mirada Fija En el rostro De Melquiades Donde sus ojos Hinchados Y vidriosos Parecían mirarlo A través De aquel fuego Entonces Como si el mismo Infierno Respondiera Eso Los ojos Explotaron Con un chasquido Espantoso Lanzando Un líquido Espeso Que se esparció Por el fuego Provocando Chispas Y destellos Tras unos minutos Sintió Una mano En su hombro Intentando Llamar Su atención Cerró Los ojos Fuertemente Pues sabía Que su Crimen Había sido Descubierto Fue entonces Cuando una Voz profunda Cortó La tensión Del ambiente Como una Daga Afilada Está bien Don Sabino No hay nada Que temer En realidad A mí no me ha hecho Nada Abrió los ojos De inmediato Y al girar La cabeza Lo que vio Lo aterrorizó Aún más Frente a él Se encontraba Melquiades Sano y salvo No había rastro Alguno Del aval En su cabeza Su piel Se encontraba Intacta Y sus ojos Mostraban Una maldad Singular Fue entonces Que Don Sabino Como un reflejo Intentando Aferrarse A la realidad Quiso ver Nuevamente El cadáver Pero a quien Vio Fue a su esposa Siendo devorada Por las llamas Con un agujero En la cabeza Un grito Ahogado Escapó De sus labios Mientras Su cerebro Intentaba Procesar Lo imposible De un paso Hacia el cadáver El sudor Cubría su frente Y dijo No puede ser Sintiendo Que el suelo Se le escapaba Bajo los pies Entonces Entre la niebla De su mente Confundida Resonó Nuevamente La maldita risa De Melquiades Con un eco burlón Don Sabino Se quedó Inmóvil Estaba paralizado Mientras Aquellas risas Infernales Llenaban El aire Y resonaban En cada rama Del manzano Bajo el cual Estaba su esposa Melquiades Le dijo No sé Qué te sorprende Tanto Esto Es lo que Tu esposa Eligió Don Sabino Con el pecho Agitado Y los ojos Desorbitados Intentó Pronunciar Algo Pero las palabras Se le atoraban En la garganta Incapaces De escapar De su boca Mira Sabino No te pongas así Ella hizo Un trato Conmigo Sabino Quería que Tú vivieras Recuerdas Tu enfermedad Hace apenas Unos meses Ella estaba Tan desesperada Por tu enfermedad Que apenas Te permitía Levantarte De la cama Tú bien Lo sabes Cómo Se preocupaba Y se angustiaba Por ti Ella quería Salvarte Sin importar El precio A Don Sabino La cabeza Le daba vueltas Recordando Las noches En vela En las que Él temía Que cada suspiro Fuera su último Lo recuerdas Verdad Sabino Fue ella Cuando ella Vino a mí Me pidió ayuda Me suplicó Que te devolviera La salud Pero los milagros No son baratos Y tú sabes bien Que ella No tenía nada Excepto a ti A mí Dijo Don Sabino Sintiendo el horror Treparle por la columna Como un veneno frío Melquiades Asintió Con una expresión Casi satisfecha Como si disfrutara Cada segundo De la revelación Ella aceptó Ella aceptó Fíjate bien Darme algo Más valioso Que el dinero Su lealtad Sus besos Y sus caricias Por eso Cuando ella Vino a mí Aquella noche Y sellamos el trato Y sellamos el trato Yo cumplí mi parte Te devolví la vida Tan saludable Como siempre Pero los tratos Querido amigo Tienen consecuencias Sin embargo Tu esposa En lugar de cumplir Con lo pactado Trató de huir de mí E intentó aferrarse A la vida Que te regalé Sin cumplir Su promesa Y si Debo reconocer La encontraste Conmigo Es cierto Pero en el fondo Ella sabía Que yo siempre La encontraría Que me debía algo Y lo seguiría debiendo Hasta el fin De sus días Los ojos De Don Sabino Se llenaron de lágrimas Y el peso De la verdad Lo aplastó Su esposa Había intentado Salvarlo A cualquier costo Incluso Si eso significaba Entregarse A aquel hombre Maldito Tu ya no tienes Nada que hacer Sabino Te convertiste En parte De nuestra deuda Ella quiso Esconderse Detrás de ti Pero ni tu Ni tu cólera Ni tus puños Pudieron salvarla Con un nudo En la garganta Y el rostro Empapado De sudor Don Sabino Bajó la mirada Hacia el cuerpo De su esposa Y entendió Entonces Que en su intento De proteger Lo que quedaba De su honor De su orgullo Y su furia El mismo La había empujado A cumplir El destino Que tanto había temido No me importa Si haces O no Lo correcto Tu le quitaste La vida De un tiro A tu misma esposa Y como te decía Ya no me debes Nada Por lo que No tengo Nada contra ti Pero no me quieras Hacer tu enemigo Con una última risa Melquiades dio la media vuelta Y comenzó a alejarse Su figura Se esfumó En la penumbra De la madrugada Como si nunca Hubiera estado ahí A su paso Las sombras Se movían Y la risa Se fue apagando Hasta desaparecer En el silencio Del alba Don Sabino Estaba hundido Y derrotado Este cayó De rodillas Frente al árbol Ahora convertido En el lugar De la tragedia Miró al suelo Donde hacía Mucho tiempo Él y su esposa Habían jurado Amor eterno La ironía Del destino Se le revelaba Con un peso Insoportable Perdóname Dijo Su voz Estaba quebrada Perdóname Dijo de nuevo Pero el viento Se llevó Sus palabras Y ahí Bajo aquel árbol Y los primeros Rayos del amanecer Don Sabino Quedó solo Condenado A vivir En la tortura De su propio Arrepentimiento En ese momento Un dolor agudo Como una espada De fuego Atravesó su pecho Era un síntoma Que conocía Demasiado bien Uno que creía Olvidado Enterrado En el pasado Junto con las Esperanzas De haberse Recuperado La enfermedad Aquella sombra Que lo había Perseguido Meses atrás Regresaba De sus cenizas Con fuerza Y sin clemencia Intentó Enderezarse Pero la vista Se le nubló Y una extraña Debilidad Invadió Sus piernas Con el corazón Latiendo Cada vez más débil Como si fuera Un tambor lejano Se fue A su casa Los sonidos Parecían Cada vez más Distantes Sustituidos Por un intenso Zumbido Y un implacable Dolor de cabeza Pero al fin Estaba en casa Se sentó En su vieja Silla de madera Abrió su botella De mezcal Y se sirvió Y se sirvió Un vaso Le dio un gran trago Esperando olvidar Aunque sea un poco Lo que había pasado Poco a poco La puerta De su casa Se abrió Y en ese instante Volvió Melquiades Ahí estaba Se sentó A la mesa Junto a don Sabino Y sin preguntar Nada Se sirvió También aquel mezcal Don Sabino Ya no mostraba Temor No tenía enojo Simplemente Estaba ahí Sin otra emoción Que la tristeza Entonces Él dijo Con su voz Quebrada Entonces Ella lo hizo Por mí Si Sabino Lo hizo Por ti Ella deseaba Tanto verte Bien Que se sacrificó Sin pensarlo Dos veces Pero el amor El amor Verdadero Siempre viene Con un precio Dijo Melquiades Mientras Se inclinaba Hacia donde Estaba él Su rostro Quedó A escasos Centímetros Del de Sabino ¿Por qué Ella no me lo dijo? ¿Por qué Aceptó Algo tan Oscuro? Decía Melquiades Se encogió De hombros La crueldad Aún reflejaba En sus ojos Y mientras Suspiraba Le dijo Porque no Todos Los sacrificios Pueden ser Comprendidos Sabino Algunos Son tan Profundos Que uno Debe llevarlos Consigo A la tumba Sabino Cayó De rodillas Ante Melquiades Sus rodillas Temblaban Sobre aquel Piso frío En su casa Sabino Le dijo A Melquiades Tú Que caminas Entre los dos mundos Por favor Quiero que me la devuelvas Haz que sea yo El que se quede En esa tumba No ella No puedo seguir Sin su risa Sin su calor Sin sus caricias En mi cama Sin la dulzura De su voz Llamándome Melquiades Cuya presencia Era siempre Envuelta En misterio Lo miró Con calma Casi inhumana Sabino Pedirle Al mundo De los muertos Que te otorgue Lo que no se puede Es desafiar El orden Natural De las cosas Le dijo Melquiades Tú quieres Ocupar su lugar En la tumba Pero no sabes El precio De ese sacrificio Sabino Bajó la cabeza Sus lágrimas Estaban cayendo En el piso Pero no le importaba El precio Porque estaba dispuesto A entregar Su propia alma Su propia vida Si eso Significaba Devolverla Lo que sea Dijo Con la voz Entrecortada Haré cualquier cosa Pagaré cualquier precio Solo hazlo Melquiades Asintió Con un destello Extraño En sus ojos Dio un paso atrás Y comenzó A trazar figuras En el suelo Eran figuras Extrañas Y antiguas Él decía Palabras Que no se entendían Eran casi Un murmullo Y resonaban En el eco De aquellas paredes De aquella casa Escucha bien Dijo Sabino Mientras seguía Dibujando Y trazando Los símbolos La muerte No toma A los vivos Sin llevarse algo más Tu vida En la tumba Será el menos De tus sacrificios No solo Te perderás En la oscuridad No vas a tener Descanso Sino que ella Al regresar No será la misma A cambio de tu deseo Te pido algo más Cada recuerdo tuyo Cada risa Cada lágrima Cada momento Que compartieron Me los vas a dar No volverás A saber de ella Ni a sentir su calor Aunque ella Esté viva Todo va a estar vacío Va a estar oscuro Va a estar así Para siempre En ese momento Sabino sintió Un escalofrío Que le recorría La espalda La promesa De vivir Sin los recuerdos De olvidar El amor Que lo había dado Que lo había dado Todo Y que sin él Su vida No había tenido sentido Era un precio Que desgarraba El alma Pero en su mente Solo veía El rostro De su amada Su sonrisa Su ternura Y empezó Y empezó a pensar Que de alguna forma Ya no podía vivir así Y que al estar muerto Él ya no la iba a recordar Así que apretó los labios Y aceptó Hazlo Melquiades Le dijo Melquiades Dejó caer las manos Y en un movimiento Lento Tocó la frente De Sabino Con sus dedos helados Y así Mientras Los recuerdos Se desvanecían En la bruma De la noche Sabino Fue reclamado Por la oscuridad Su amada Por su parte Fue desenterrada De su lecho de muerte Con un vacío Inexplicable En el pecho La imagen De Don Sabino Y sus recuerdos Se habían ido Para siempre Y ahora Era Melquiades A quien amaba Al amanecer La gente Encontró El cuerpo De Don Sabino En su huerto Estaba tendido Junto al árbol De manzano Con una expresión De paz Como si por fin Hubiera hallado El descanso Que tanto ansiaba A su lado Estaba un sombrero Negro Intacto Y sin polvo Y hacía Sobre la tierra Como una marca Imborrable De lo que había Ocurrido En aquella noche De otoño Y para ser honestos Este final Nos deja Con un amargo Sabor de boca Pero no fue así Porque lo que Sabino Y Melquiades No sabían Es que hubo Un testigo De lo ocurrido Bajo aquel manzano Fue un campesino Que madrugaba A trabajar El cual Quedó mudo Hasta que sucedió Otra tragedia En el pueblo Porque los días Pasaron Y los hilos Del destino Son inciertos Y en cierta forma El mal También paga Se cuenta Que la esposa De Sabino Poco a poco Fue recordando En cierta forma El amor Que sentía Por él Le aclaró La mente Y la verdad Salió a la luz Porque a los días En su casa Los vecinos Estaban extrañados De que nadie Saliera De su casa Así que entraron Y encontraron El cuerpo De Melquiades Con días De fallecido La esposa De Sabino Jamás La volvieron A ver Pero en aquel Manzano Cada año Aparecía Un pequeño Ramo De flores La gente Del pueblo Cuenta Que ella Tal vez Obtuvo Poderes Al volver Del más allá Acabó Con Melquiades Y algunos Del pueblo Dicen Que ella Ronda Como una Bruja Pero sin olvidar El gran amor Que le tuvo A Sabino Y te recuerdo Que si quieres Apoyar al canal Te invito a escuchar Otra de mis historias En verdad Te lo agradecería Abrazos Y bendiciones Para todos Y ahora sí Muchas gracias Y hasta la próxima